Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Sergio Vázquez, soy luthier de Huella Guitars y llevo aproximadamente 3 años haciendo guitarras. Llevo aproximadamente 40 guitarras ya hechas y la mayoría de ellas han sido personalizadas bajo las especificaciones del cliente. Entonces, el contenido de este canal está dirigido para las personas que quieran hacer una guitarra para ustedes mismos o para alguien más con una máquina CNC, porque yo siempre he utilizado la máquina CNC. Entonces, yo soy mexicano, yo tengo aquí el taller en Cuernavaca, Morelos, y este contenido te va a interesar mucho sobre todo si precisamente estás en México, porque muchas de las cosas que te voy a ir enseñando están costumizadas con las cosas que yo he encontrado aquí, sobre todo de proveedores, tiendas, etc., que te van a ayudar bastante, porque obviamente hay cosas que consigues en Estados Unidos, pero aquí afortunadamente tenemos Paracho, por ejemplo, como uno de los proveedores en donde podemos encontrar algunas cosas que no necesitan entrar a los Estados Unidos. Pero bueno, entonces, esa es la idea de este canal y este primer video va a ser naturalmente con las herramientas que yo considero que son necesarias para poder empezar a hacer tu guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, esta primera parte de este video va a ser únicamente para las herramientas que yo considero que son necesarias para el cuerpo. Vamos a hacer después otro video para el brazo, electrónica, uno enfocado para la máquina CNC, etc. Pero bueno, bienvenido, espero que esto sea de tu agrado. Y la primera cosa que yo les voy a sugerir, que de hecho es algo con lo que yo debí de haber empezado desde el inicio y tardé mucho tiempo en comprarlo, son precisamente estos libros. Este libro está increíble, está súper completo. Es un libro que habla sobre la electrónica de las guitarras. O sea, por lo menos en mi caso sí fue como el punto débil durante mucho tiempo y créeme que este libro, aunque sí está un poquito caro, pero vale muchísimo la pena. No nada más es para guitarras, también es para bajos. Y algo que me gusta mucho del libro es la teoría, que te enseña desde de dónde viene la señal, el porqué, a dónde pasa, lo que se necesita. Empiezan a construir un circuito sencillo y después lo van complicando. Vienen modificaciones, preamplificadores, treble, bleed, kit switch, o sea, muchas cosas que de repente uno no sabe, pues aquí te lo explican. Súper bien, súper claro, súper divertido. El libro además está a color, te enseñan desde cómo soldar, alguna resolución de problemas, el material que tú necesitas, potenciómetros, todo, todo. Definitivamente esto es algo muy bueno. Te voy a estar poniendo el link de compra de la página de Amazon y esto está por medio del programa de afiliados. Entonces, si tú haces la compra de los productos que yo te voy a mencionar, pues apoyas de cierta forma al canal porque a mí me estaría llegando la comisión. El cual te lo agradecería. Y otro libro que también está muy bueno es este de Electric Guitar and Bass, Making and Marketing. Y es de Leo Losfenato, espero que lo haya pronunciado bien. Este libro también está muy bueno, muy completo. Y hay cosas que tú puedes ser creativo con la guitarra, ¿no? Y de hecho esa es la idea, para procurar en medida de lo posible hacer cosas únicas. Pero hay cosas que sí o sí te tienes que apegar. Hay cosas que no son movibles. Por ejemplo, en esta sección específicamente te habla de los errores comunes al momento de diseñar un cuerpo. Sobre todo del balance y cosas así. Pero vamos, definitivamente este libro yo te lo recomiendo. Viene desde ya, o sea, desde cómo fabricar la guitarra, los tipos de madera, todo, hasta ya la parte de marketing, cómo hacer videos, cómo tomar fotos, los precios de las guitarras, que también está súper bueno. Y definitivamente es un muy buen punto de referencia. O sea, muchas veces cuando tienes una duda te tardas mucho tiempo buscándolo en videos de YouTube y esto es como una persona, un acceso personal que nada más abres la página y ya sabes más o menos lo que estás buscando, cómo hacer las cosas. Sobre todo en medidas, escalas, acción de las cuerdas, de las pastillas, etc. Lo que yo te recomiendo con estos libros es que un día tranquilo, los ojes, más o menos sepas en dónde está el contenido, qué es lo que se puede, qué es lo que no, ya cuando tengas una duda en especial, pues ya vas a saber un poquito a ciencia cierta y más o menos en qué parte estás. Pero bueno, esto es número uno. Número dos que yo te puedo recomendar son la lijadora. O sea, definitivamente vas a lijar sí o sí, y mucho. Entonces, una lijadora es un must. Entonces, este por ejemplo es una lijadora roto orbital. Ahora es porque de repente hay lijadoras que solamente tiene movimiento orbital, que es el que vibra. Y esta lijadora gira y además vibra. Entonces eso ayuda porque desvasta más y deja un buen acabado. En este caso yo tengo esta, la marca de Walt, que es como la de batalla. Hay otras marcas. Te voy a poner el link de esta lijadora, pero definitivamente es buena compra. Otra cosa que vas a necesitar obviamente son las lijas. Yo también las compro en Amazon, te voy a poner el link. Y las compro por paquetes grandes y con diferentes granos, porque es súper importante saber manejar los granos. Probablemente hable de eso después al respecto. Y específicamente en esta lijadora, no sé, te sirve para muchas cosas. Pero algo que vas a tener que aprender a hacer es a manipularla, porque de repente hay ciertos ángulos que necesitas tener conforme la curva de la guitarra y pues sí, el brazo a veces te puede cansar al principio, pero créeme que después de un rato se te ejercita y puedes estarla manejando por mucho tiempo. Entonces, definitivamente esto es una compra sugerida. Otra lijadora, que también es una compra sugerida, es una lijadora oscilante. Pasa que, tú sabes, hay dos tipos de brazos, ¿no? El Gibson, que tiene la pala en ángulo y el Defender, que tiene la pala recta, pero tiene cierta curvatura. Entonces, esta es a la curvatura que yo me refiero. Una lijadora oscilatoria te va a ayudar precisamente a desbastar esta parte. Lo puedes hacer con la máquina CNC, pero hay cosas que son más rápidas hechas a mano, ¿no? Este, te voy a poner un ejemplo de cómo yo uso la máquina oscilatoria y también el link de compra. Pero bueno, ese también te va a ayudar, no nada más para los brazos, yo lo ocupo también, por ejemplo, para los huesos y para detallitos. Los huesos, perdón, del cejuelo, porque todos los cejuelos los hago con hueso. Entonces, para darle la forma final y esculpir, por así decirlo, el knot, el cejuelo, pues sí, ocupo mucho esa lijadora. Vámonos con los siguientes artículos que sí o sí vamos a necesitar. Son prensas. Pasa que, para preparar el cuerpo, pues normalmente se hace de dos piezas. Se puede hacer la guitarra, el cuerpo de la guitarra de una sola pieza, no se sugiere mucho por temas de estabilidad, pero vamos, y además es un poquito difícil encontrar el pedazo de madera de 32 centímetros de ancho por 5 centímetros o 4 y medio, 5 centímetros de grosor y pues los 45 o los 50 centímetros, ¿no? O sea, si necesitas un pedazo grande te va a salir muy caro. Es muchísimo más económico y estable, tal vez, más viable hacer el cuerpo de la guitarra en dos partes. Eso es lo que hace la mayoría de los 10 y de las fábricas de guitarras. Entonces, aquí tengo un ejemplo de dos piezas de caoba que se unen y, ¿por qué vamos a instalar las prensas? Precisamente porque necesitamos tener presión que vaya en este sentido y en este sentido. Entonces, las prensas que te voy a enseñar van a ser las que van a ayudar a mantener la madera unida mientras se pega. De hecho, el nombre correcto de estas prensas son sargentos, así los puedes encontrar, igual te voy a poner el link. No necesitas que sean demasiado largas, solamente con que tengan el ancho que normalmente está entre los 30 y 32 centímetros de ancho en las guitarras. Y la idea es, simplemente, tú pones los dos pedazos de la madera, lo vas juntando y lo vas apretando. No tiene mucha ciencia. Entonces, yo te sugiero que por lo menos tengas tres puntos. Hay métodos muchísimo más efectivos, obviamente, pero, o sea, esto es como lo mínimo que necesitas para poder tener una buena unión. Este es un tipo de prensa que vamos a necesitar, pero también te van a servir otro tipo de prensas. Estas prensas las vamos a necesitar porque de repente hay veces que necesitas, por ejemplo, pegar las tapas. Muchas veces se ocupa el cuerpo de la guitarra, pero arriba de eso lleva una tapa de cierta madera, por ejemplo, a fresno. Entonces, lo que haces con estas prensas es poner aquí la tapa de la madera que tú quieras y lo vas sujetando. Necesitamos que esté un poquito amplio porque hay veces que, pues, el ancho, o sea, si tú le pones arriba la tapa de fresno, pero arriba de eso le pones una tira de maple o lo que sea para asegurarte que esté recto, pues entonces sí necesitas más apertura. Esto te lo recomiendo. También otras prensas que son útiles van a ser estas dos. Esta es de garganta profunda y esta es una prensa normal. Vas a necesitar las muchas para unir tanto el cuerpo de la guitarra también como para unir el diapasón al brazo de la guitarra. Entonces, también te voy a poner link. Estas nunca están de sobra. Realmente las vas a ocupar para una u otra cosa. Vámonos con otra herramienta que considero que te va a servir mucho, que es un taladro. Obviamente, probablemente tengas ya un taladro en casa, pero no es lo mismo un taladro que se conecta la luz a un taladro eléctrico. En este caso, yo tengo este taladro. Ahorita le falta la pila porque la estoy cargando. Pero este taladro de Black & Decker, de Matrix, tiene una característica muy especial, que se le cambia la cabeza. Tú puedes ponerle esta cabeza, que es un router, o le puedes poner esta cabeza, que hace que se convierta en taladro eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que hacer muchos hoyos. Para el jack, para las pastillas, para las tapas de las pastillas, para los ferrules que ponen en el brazo, etc. Y créeme que tener esto a la mano, o sea, yo lo compré hace muchos años y definitivamente ha valido la pena. Y vale la pena. Obviamente hay muchos taladros eléctricos o desarmadores eléctricos. Pero este en especial me gusta porque yo no tengo router, pues ya la máquina SNC en sí es un router. Entonces este tiene como su router independiente y yo lo ocupo para muchas cosas chiquitas, sobre todo para redondear, que ese es también otro de los ítems que yo te voy a recomendar. Brocas redondeadoras. Pasa que el contorno del cuerpo, pues si yo ocupo el router para ir redondeando el cuerpo y darle esa forma para que no quede como el filo, ¿no? Entonces también te voy a poner el link de compra tanto de este desarmador o taladro y de las brocas redondeadoras. Hay de diferentes tamaños, yo te sugiero que los vayas probando, pero definitivamente si es un buen acabado que tienen las guitarras el que estén redondeadas. Vámonos con otra herramienta necesaria que va a ser el perfil de aluminio. Este yo fui a un, con un herrero cerca de mi casa, que hace ventanas y le dije, oye véndame este pedazo de aluminio, lo vendió como por 150 pesos. ¿Qué es lo que hice? Le puse una lija, o sea simplemente agarré el masking tape, le puse con la loca, le puse las lijas. ¿Y por qué es importante esto? Porque tú lo que necesitas es hacer una unión perfecta y que esté perfectamente derecha la madera para que cuando las unas, pues no este, no se vea que esté sebrada, ¿no? Hay unos trabajos muy padres en donde prácticamente no se ve la unión de las maderas. Entonces lo que yo hago, probablemente haya métodos mejores, pero este es el que me funciona a mí, ¿no? Paso la lija. O sea, como esto está perfectamente recto, yo me aseguro al momento de lijarlo que esta parte también esté recta, la otra parte también la lijo y es el momento de unirlas, pues va a quedar derecho, ¿no? O debería de. Hay una técnica, o sea, porque no es lo mismo pararla y lijarla a tener la tabla fija y tú únicamente ir moviendo la lija. O sea, si tú te aseguras que esta parte está derecha y que está firma, tú también haces una parte. Ya tú ve haciendo pruebas a ver cómo te funciona más. Hay personas que lo hacen con el router o con el cepillo. Este, definitivamente es mucho más barato comprar el perfil de aluminio y ponerle la lija a el cepillo eléctrico, ¿no? O el cepillo manual. Este, y de todas maneras, si tú usas un router y una broca o el cepillo, muchas veces de todas maneras le tienes que dar una lijadita extra, ¿no? Entonces con esto ya me ahorro. El grano que yo le pongo al perfil de aluminio, pues es un grano grueso. Le pongo un grano del 100, este, y con eso me ha funcionado bastante bien. Otra herramienta que vamos a necesitar es una broca larga. También te voy a poner el link para que lo puedas comprar porque yo me tardé mucho tiempo encontrando esa broca. Esta es la broca que yo compré. La verdad es que tal vez lo hubiera comprado un poquito más gruesa y te preguntarás para qué ocupamos esta broca. Lo que pasa es que necesitamos hacer que pase el cable de esta pastilla hasta las cavidades. Entonces la mejor forma de hacerlo es con esta broca. Simplemente le haces el hoyo por aquí hasta esta parte y ya de aquí le haces otro hoyo en diagonal a donde van las cavidades, ¿no? De hecho esta misma broca te puede servir para hacerle la conexión del puente a las cavidades y poder poner el puente en tierra. De repente también hay otras brocas que se pueden utilizar, que de preferencia tienen que ser largas, para... Hay algunos puentes sobre todo cuando son fijos que necesitas hacer la tierra entre el puente y el conducto para los electrónicos. También tengo otra broca más delgada, déjame te lo muestro. De hecho es un set de brocas, también te voy a poner el link, en donde tú la pones en el taladro y simplemente la pones ya sea hacia la pastilla y que de la pastilla vaya el puente o directo al electrónico dependiendo del diseño de tu guitarra. Pero definitivamente brocas largas es algo que te va a ayudar mucho, sobre todo hacer un trabajo limpio. Y bueno, también otras brocas que vamos a necesitar, las puedes hacer con el CNC pero yo creo que es más rápido hacerlas a mano, son las brocas para hacer el jack de la conexión, o sea, el hoyo que va aquí para poder hacer el plug de la guitarra y el de los ferrules. Te voy a enseñar las rocas, son estas dos, en este caso es de 7 octavos, este es para el jack, va aquí, perdón, va aquí, y esta es para los ferrules, que bueno, van aquí. Te voy a enseñar los ferrules solo para aclarar las cosas por si de repente no entiendes lo que digo. Estos son los ferrules, no sé si lo, si la cámara lo, lo pueda captar, pero estos ferrules son precisamente para unir la guitarra con el brazo. Entonces, lo que hace con esta broca, le haces el hoyo por aquí, y con el ferrule ya lo pones, le pones el tornillo y queda muy bien. Normalmente lo hacen en tipo fender, por ejemplo, con platos, o sea, con el pedazo de metal aquí, pero a mí me gusta más los ferrules, son más estéticos desde mi punto de vista. Te voy a poner también el link de compra de estas brocas, y ¿por qué es este Durex? Simplemente es una marca que yo tengo de saber la profundidad. Es un tip que la mayoría de nosotros sabemos y deberíamos de utilizar porque nos ha dado mucho con las profundidades. Y bueno, creo que eso es todo lo que necesitamos para el cuerpo de la guitarra. Voy a hacer otro video hablando de la CNC para ver qué es las brocas que yo utilizo y que te pueden servir a ti obviamente, pero que sí hay que tener un poquito de cuidado para que no salga bien. El corte más complicado desde mi punto de vista, que se hace con una CNC, es el perfilado, el contorno. Pero bueno, ya te estaré hablando más de ello adelante. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.